Un ataque cerebral te puede hasta matar, si no lo sabes detectar Síntomas comunes son los tres de esta canción, su grita es su aparición La pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol Gritó cosas que ni él entendió Brazo, caga y habla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral A las 11.02, un café se hizo gastón y su brazo la fuerza perdió Brazo, caga y habla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral Cuando se echaba rubón, Lucho le dijo a la flor, vieja tu cara se deformó Brazo, caga y habla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral No reacciones asustado, anda de inmediato A la urgencia hay que llegar Anda de inmediato A la urgencia hay que llegar Anda de inmediato A la urgencia hay que llegar